la recomendación es no entrar una pregunta ¿se ven los partidos? ¿se ven por las plataformas? no, 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 solo ponés por tu lado no, y después yo creo que la mayor recomendación que es la más sensata digamos, es que si vas a jugar vos tenés que ir con la mentalidad que vas a perder todo o sea, no tenés que tomártelo como a forma de listo, ya está, voy a ganar plata o sea, si vos vas al casino, vas a divertirte sabiendo que estás gastando plata como en cualquier otro método de diversión que quieras usar o sea, te puede tocar y podés ganar plata, pero vos tenés que ir como si vas a a cualquier parque de atracciones a cualquier lado, vos pagás la entrada jugás un rato, te divertís y te vas che, les propongo un ejercicio emocional al respecto ¿vale de contrapeso una apuesta, por ejemplo juega River y Boca yo soy hincho de River ¿vale jugarlo en los manguitos a Boca para monetizar la derrota? sí, obvio yo a veces lo pienso pero soy como incapaz de hacerlo es rara la jugada ¿qué jugarías? ¿qué jugarías? juega River y Boca si gana River ya estoy contento ¿y si pierde? si pierde me hago unos mangos ¿funciona eso o no? ¿lo pensaste alguna vez? de tu cabeza y si gana River perdiste plata perdiste plata perdiste plata perdiste plata perdiste plata perdiste plata la peor sería ponerle a River y que pierda a River a mí me parece que es un pensamiento muy adicto a mí me pasó pero no con dinero habíamos hecho un proe con los chicos en colegio que le mando un saludo al superjunte no al revés dije armando el proe yendo a la casa de los ramos que es el cabán y la puta el 1 a 0 de Villa es que que la pierde González pierde bueno no importa bueno que feo que estás recordando esto puse puse que feo ese mismo pensamiento tuve si gana Boca bueno perfecto ganó Boca si pierde Boca bueno gané el proe ya está puse 2 a 1 River me acuerdo que puse y ganó Boca ok entonces ganó Boca y perdiste Guita no perdiste Guita perdiste los puntos el proe el proe el proe porque además me parece que está bien porque si vos no pones mucha Guita hasta un punto el deporte el triunfo deportivo te da más beneficio personal eso cada uno a ver el derecho sería como una indemnización al dolor para mí es monetizar la derrota por eso te estás indemnizando el dolor de haber perdido claro ajá o sea te gasta el verdulero el lunes te gasta el verdulero pero por lo menos te hiciste le decís mirá esta banana te la estoy comprando con el gol de Cavani no está mal pero claro si quieres ver un paraíso solo mira a tu alrededor y velo radio caput desde el lugar de las utopías ¿cómo puedo hacer para escuchar radio caput en el celular? primero lo importante prenda el teléfono así muy gracias puedo estar acá saludarlos y abra el play store de google tipee en el cuadro de búsqueda radio caput caput con c no desesperes es la única que hay toque el botón instalar y espera unos instantes la aplicación de radio caput ha sido instalada exitosamente busque el icono en su celular los quiero mucho los aprecio los admiro mucho lo que hacen los felicito y podrá escuchar la única y reemplazable programación de radio caput sería un placer para mí realmente radio caput radio caput punto com estás conectado estás en caput horas extras un panorama del mundo del trabajo horas extras con enrique garrido y vilmanoche que lindo todos los venir adueñándose de las avenidas ocupando los balcones los crisantemos el mediodía vienen de sus pueblos de sus olvidos de sus manteles desde sus baldíos vienen de todo el país sumate a horas extras un beneficio sin impuesto a las ganancias hasta su propia mirada hola bienvenidas bienvenidos una vez más a horas extras aquí estamos martín loza en la operación técnica y mucho más y aquí en el estudio vilmanoche y enrique garrido debo decir que es un hermoso día y que eso sirva para atenuar todo lo que va a venir porque estamos muy preocupados por la situación que estamos atravesando cuando hablando de atravesar cuando atravesaba el centro aquí estamos en Talcahuano y Perón casi corriente sí están filmando por la zona pero lamentablemente no conseguí nada no sé no sé que están filmando pero pero no era película no sí 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 todo material cinematográfico ah bueno bueno ficción ficción que bien si es ficción así es me asustó un poquito porque ahora pienso en fotos y y temo un poco pero bueno así es pero bueno volvamos a nuestra preocupación y es la que la de que nos han instalado nos han metido en un estado de excepción en el cual si vos haces algo que no le gusta a las autoridades cualquier cosa que sea no importa que esté dentro de la ley serás culpable hasta que se pruebe lo contrario ¿no? así hemos tenido decenas de detenidas y detenidos y todavía los tenemos y los consideramos prisioneros políticos por manifestarse en el el congreso contra la dichosa ley de bases que de aprobarse nos va a llevar al desastre quedan cinco detenidos todavía quedan cinco detenidos y que se les pensaban decían la prisión preventiva dictar es una locura pero bueno ayer di un poco de un poquito más de sensación de recuperar esto y de que mejorara porque se liberaron a once bueno creemos que la jueza Servini si la jueza Servini bueno revise un poco más la historia ¿no? que ponga un poco de hay un poquito más de pruebas de sensatez exactamente porque un fiscal como Stornelli que no debería ser fiscal a esta altura del partido en fin hay mucho para hablar del Poder Judicial es un asunto pendiente que tenemos el del Poder Judicial que es el menos gravísimo el menos republicano y ni hablar de democrático de la de la Argentina y un fiscal como Stornelli que no debería seguir siendo fiscal no debería tener ningún cargo en la justicia exacto es más no sé si no hubiera correspondido alguna causa también contra Stornelli tenía una causa bueno se arroga el se arroga sí se arroga todo el poder para apoderarse de un montón de personas sí y ponerlas en condiciones horribles además porque tengamos en cuenta que estamos ante lo que podrían ser violaciones a los derechos humanos en los lugares donde fueron internadas bien ustedes saben muy bien y queremos insistir sobre este tema que un grupo de diputadas y diputados nacionales fueron atacados atacados por la policía y que han iniciado una causa contra la ministra Bullrich y los jefes de las fuerzas que los atacaron precisamente estamos en comunicación con el diputado nacional de unión por la patria Juan Manuel Pedrini una de las víctimas de ese ataque de la provincia del Chaco abogado Pedrini muchas gracias por atendernos mi nombre es Enrique Garrido estamos aquí con Vilma Noche bueno un gusto Enrique y Vilma poder conversar con ustedes y con toda vuestra audiencia bueno lo importante es que está bien primero estoy bien sí gracias primero gracias por preocuparte por por mi estado estoy bien sufrimos una descarga de gases en pleno rostro sí lo vimos terminamos en el hospital Santa Lucía con el tela de la agua corta sí con inflamación e irritación de la vista y la piel bueno como decíamos ustedes han iniciado una causa que recae en el juzgado si no me equivoco del hijo efectivamente fue ahí donde se hizo un sorteo aparente yo soy del Chaco pero por lo que me dicen el hijo está subrogando en estos momentos tres juzgados así que bueno había una alta probabilidad de que caiga la causa de ahí en uno de los juzgados que subroga el juez bueno están comprendidos en la denuncia la ministra Bullrich el secretario de seguridad Ventura Barreiro el jefe de prefectura naval argentina Guillermo José Jiménez Pérez y eso es privación ilegal de la libertad torturas lesiones graves abuso de autoridad violación de los deberes de funcionario público más allá de esto que esperamos prospere porque estamos muy preocupados realmente cuál es el cuadro que usted traza frente a estos hechos no sólo lo de ustedes no sólo lo de ustedes sino de lo que estábamos más o menos explicando antes de hablar con usted acerca de este virtual estado de excepción que nos imponen las autoridades bueno yo creo que comenzó una etapa de amedrentamiento de control social que se va dando en todos los niveles del estado uno ve en la administración pública nacional en las administraciones públicas gobernadas por juntos por el cambio el mismo tenor vamos a echar a 50.000 vamos a echar a 30.000 y ahí hay un gran temor de eso causa un disciplinamiento la gente no tiene muchas ganas de moverse etc. eso ya es violencia eso ya es violencia acá lo que tuvimos en la plaza bueno esa misma lógica de control y de sometimiento la llevaron al pleno de la ciudadanía el primer eslabón fuimos nosotros diputados nacionales que sufrimos una agresión artera solamente agredieron a diputados nacionales no tenían marcados por las cámaras al resto no le pasó nada para mí ahí había un mensaje a su núcleo duro de votantes es como vamos contra la casta que se creen los diputados etc. etc. y también y lo mismo un mensaje a la ciudadanía bueno mira si a estos le hacemos esto imagínense ustedes que no tienen fuero no tienen absolutamente nada y bueno después tenían ganas de pudrirla como dicen los pibes cortaron ellos la calle después culpaban que eran los manifestantes infiltraron la manifestación hay fotos contundentes de policías que estaban de un lado y del otro de las vallas y que lo que hicieron bueno empezaron a reprimir para evitar que cuando la gente salga del trabajo se vaya a participar de una manifestación absolutamente pacífica que era lo que se estaba llevando lo que se estaba llevando adelante y que la plaza esté libre absolutamente sin desierta el pueblo no esté en la plaza cuando los senadores tenían que emitir su voto a favor o en contra de la de la ley de base eso creo que fue lo que lo que hicieron no me extraña recibiendo el historial político de Patricia Bullrich ya participó en las represiones con de la Rúa y bueno ahora lo hizo con con Macri y ahora tiene una apuesta redoblada ¿no? con con su nuevo ídolo el presidente salvadoreño con respecto a Patricia Bullrich diputado lo habrá escuchado después de estos sucesos que dijo por ustedes ¿no? por los por los legisladores dijo que fueron a patotear a las fuerzas de de seguridad ¿eh? los trató prácticamente como de terroristas como al como al resto de los detenidos de terroristas nos trató un comunicado de la oficina presidencial que dijo que éramos terroristas y que queríamos hacer un golpe de estado bueno ya realmente el colmo del asuro ellos degradan el punto por el cambio y la libertad de la ansa degradan este el uso de la palabra ¿no es cierto? canalizan cualquier cosa hay que ir un poquito atrás al debate entre Bullrich y Milley cuando Milley le decía que una que ponía bomba en los jardines infantes pero cualquier barbaridad irreproducible bueno ahora siguen con la misma lógica de este de ataque este también ellos tienen en general un lenguaje muy violento son simbólicamente violentos también y ahora ya los llevaron a la praxis ya bajaron toda esa violencia verbal la violencia que tienen en las redes ya la bajaron a la realidad que fue lo que sucedió en la represión del miércoles pasado quisiera subrayar el hecho de que si bien es una ministra es una asistente de presidente de la nación el hecho de que haya hablado con tal desprecio de diputadas y diputados que si tienen votos de la ciudadanía que si tienen representatividad es que me presenté gané las elecciones y ella salió tercera eso si hay una legitimidad popular no tengo dudas desde ese punto de vista ¿no es cierto? pero bueno lo nuestro es grave pero si se quiere desde el punto de vista institucional porque es grave al margen que me toque a mí disculpe que sea autorreferencial pero me tocó a mí bueno es una situación grave pero más grave es la detención de las personas los que fueron trasladados a Ezeiza fueron sometidos a interrogatorios muy fuertes muy pesados servicios penitenciarios preguntando por la identidad política de las víctimas o casualidad el servicio penitenciario siempre dependió del ministerio de justicia ahora depende de seguridad si hoy justamente el vocero presidencial es una extensión parece de más de las fuerzas de seguridad hoy con respecto a lo que usted decía justamente el vocero presidencial le decía no son presos políticos que no eran presos políticos los detenidos claro y les están preguntando la filiación si tienen filiación política es muy curioso ¿verdad? amén de haberlos hecho pasear durante la madrugada amedrentarlos de esa forma y también gasearlos porque también les han tirado a alguno de ellos gases nuevamente ¿no? exacto fueron sometidos a interrogatorios bajo premio en el poder judicial en el en el servicio penitenciario que no tiene absolutamente nada que hacer y bueno lo de Torneli también ¿no es cierto? seguir soportando fiscales de esta calaña tendría que estar preso con D'Alessandro claro ahí tendría que estar compañero de celda de D'Alessandro la persona que él mandaba a recaudar para su para su fiscalía ¿tuvo una ayudita de la justicia en esa causa? parece sin lugar a duda y bueno lamentablemente siguen cada vez más empoderados y absolutamente funcionales a a este experimento de control social y de construcción de una democracia de control que se está llevando adelante en Argentina bueno todo lo que usted nos está diciendo y que coincide con nosotros que es una represión planificada sin duda sin duda sin duda planificada para que al momento de la votación no la plaza esté desierta tenía que estar desierta no tenía que ir a nadie y hay que infundir terror que no que no que el que va a manifestarse lo piense dos veces el pueblo argentino ya pasó por dictaduras ya pasamos por de la ruga por ella misma ya lo conocemos a los dos días estuvimos en la en la plaza de mayo concentrándonos por la libertad de los presos políticos y se logró la liberación de once más bueno actualmente quedan cinco personas cinco personas detenidas me extraña que la jueza Salvini de Curia sin pruebas de ningún tipo los mantenga los mantenga detenidos lo mismo lo que pasó con el incendio del del auto un escándalo yo creo que se nota mucho se nota mucho los infiltrados se nota mucho lo que mandaron conocer este si no fueron ellos los dejaron hacer absolutamente lo que necesitaban era la foto del auto ardiendo y que esa foto esté en la tapa de Clarín y la nación obviamente al otro día este y bueno y acusar de violentos justamente ellos que son los más violentos que se pueden llegar a encontrar diputado pedrini estamos hablando con el diputado Juan Manuel Pedrini de Unión por la Patria lo llevo si me lo permite a lo que puede ocurrir bueno la semana que viene en los próximos días que es el tratamiento en diputados de la de la ley bases que llega modificada del Senado que es lo que espera para entonces pero la verdad yo no tengo expectativa porque nosotros nos opusimos a la ley totalmente y creemos que esa ley nefasta para el pueblo argentino no se la mejora con reformas por más bien intencionada que sea reformas que a su vez van a ser dejadas de lado aparentemente en diputados o sea el gobierno primero comenzó con la ley delirante de Stusenegger de la ley ómnibus 600 artículos que trataba desde la salud mental de los argentinos metido con la pesca la energía atómica y el sistema impositivo y de eso se pasó a una ley más modesta con menos de la mitad de los artículos le cambiaron la denominación ya no era ómnibus ahora pasaba a ser base y bueno fue aprobada en diputados por una mayoría considerable nosotros perdimos eso pasa a senadores con senadores se encontraron con problemas entonces tuvieron dos estrategias tuvo el gobierno primero en la figura del jefe de gabinete ya lo último era pongan lo que quieran escriban lo que quieran háganos agregados y quitas lo que quieran total esto vuelve a diputado ahí lo vamos a corregir con los 142 votos que sacamos en la anterior y lo otro y lo otro que hicieron o sea varios senadores salvaron su conciencia agregando cuestiones que podríamos decir que mejoraban la ley pero que ahora van a quedar absolutamente descartadas y lo otro que hicieron fue apelar a malas prácticas políticas hicieron una rebatiña de cargo el senador Espínola obtuvo una promesa del presidente Miley de que lo va a apoyar para su candidatura a gobernador el año que viene en Corrientes Corrientes tiene como fue intervenido dos años tiene una fecha de elecciones distintas al resto de la provincia es la elección del gobernador en Corrientes el año que viene obtuvo la promesa hay que decirle cumple de que lo van a apoyar para que sea candidato a gobernador y cargos importantes en el ente nacional de gas y de tal y sabemos lo de Crexel y claro fue lo mismo pero en el ente binacional de Salto Grande y Crexel bueno sacó la lotería se va a París en cuatro años con un salario de 20.000 dólares mensuales ahora sé que puede sonar ingenuo pero así como se hicieron acuerdos políticos que Franco llevó adelante acuerdos políticos con los bloques con distintos bloques para que la ley pudiera sancionarse así como hizo eso al día siguiente los rompe y dice que van a insistir con la ley original en diputados sé que ya sé que estamos pasando y que hemos pasado por muchas cosas pero no deja de sorprenderme de cualquier manera que aquellos bloques concernidos o sea partidariamente vinculados acepten este tipo de práctica comparto su estupor esto habla a las claras de la calidad dirigencial de 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 quienes estamos hablando ¿cierto? por eso volvemos a lo que es la banalización de la palabra el incumplimiento de los pactos políticos en fin toda una serie de degradaciones que que ellos este o sea la palabra de ellos no tiene ningún valor ni cuando insultan ni cuando insultan ni cuando acuerdan eh diputado una pregunta más usted tiene conocimiento si hay una una denuncia también por los hechos de represión de la comisión provincial por la memoria que se conoció hoy a ver si tiene conocimiento el incumplimiento nos da un poco más de datos ¿no? ¿no sabe sobre eso? no, 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 no le pido disculpas no, no, por favor porque es muy nuevo y bueno no habíamos tenido tiempo de interiorizarnos pero aparentemente también es por lo sucedido y por la represión de las fuerzas ¿no? sí, sí, sí y hubo un fuerte llamado de atención del que después vamos a hablar del ámbito internacional también al gobierno argentino Naciones Unidas así es y este está ¿no es cierto el comisionado de Naciones Unidas de Derechos Humanos gran preocupación por lo que se está llevando adelante en Argentina Amnesty Internacional la Unión Internacional de Parlamentarios en fin hay nos están haciendo quedar muy bien sí, es posible que tenga consecuencias indeseadas y que no las piensen porque aparentemente en Alemania parece que se le frustra una reunión claro sí, sí, sí diputado muchísimas gracias por atendernos toda nuestra solidaridad bueno agradecido soy yo por esta oportunidad de comunicación un gran abrazo a la audiencia y cuando ustedes lo dispongan podemos seguir analizando nuestra querida Argentina que siga bien gracias era el diputado Juan Manuel Pedrini diputado de Unión por la Patria proveniente de la provincia del Chaco mucha tropa rindo en las calles con sus huecas notas cromadas y por las carreteras valladas escuchas caer tus lágrimas nuestro amo juega al esclavo de esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte a todo grado y un enociado es mentir hidratadora que es una herida que es una herida que es una herida que es una herida que era y un enociado el estilo de la vida que es una herida que sea Formidables guerreros en gilis, los titanes del orden viril Pero tienes que esperar ganar si nunca un perro mira al cielo Si hace falta hundir la nariz, en el plato lo vamos a hacer Con los tipos que huelen a pibre, tan soberbios y despiadados Violencia es mentir Violencia es mentir Violencia es mentir Bueno, son los redondos, lo tengo que aclarar, el indio Solari, lo tengo que aclarar Nuestro amo juega al esclavo Bueno, en fin Tengo un par de informaciones, tengo más Pero en el ámbito automotriz El titular del ESMATA, Piña Nelly Dijo que estamos al 25% de la capacidad instalada Y tengo también que la mayor parte de las empresas, las más grandes Están llevando adelante suspensiones rotativas Y parar las máquinas por unos cuantos días Porque precisamente la producción y la venta ha declinado mucho Y a eso se suma el hecho de que no están llegando algunos repuestos desde Brasil Y una simpática noticia Con un amigo de la Argentina El Fondo Monetario le exigió al gobierno que Galperín compita en igualdad de condiciones con los bancos Esto ya le sucedió, si no me equivoco, en España Se tuvo que atener a las reglas Y digo, esto también es de interés para los bancarios ¿Pero qué consistiría estar en igualdad de condiciones? Claro, tiene que funcionar tal como si fuera un banco O sea, con más seguridad Y pagando Más de seguridad Que no las tiene Y pagando cosas que no paga Sí, ya acordate que tuvo que acceder a que la aplicación se pague también Se utilice, ¿no? El QR se puede utilizar también desde los bancos Que se pueda pagar de esa forma En el caso de las aplicaciones Y combinar la cuestión del uso del banco y lo de él Pero bueno, poquito a poco, a lo mejor Pero va a perder unos mangos Así es, va a tener que ponerlos No perderlos, va a tener que ponerlos Bueno, por eso los perdería Viste que recién hablábamos con Pedrini Acerca de las medidas Y las advertencias que le hacen organismos internacionales Al gobierno de mi ley Bueno, la ONU A través del alto comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos Le hizo una crítica muy fuerte por su política Pero mirá vos No es solo por lo que pasó en el Congreso No, no, no Por su política de ajuste Los despidos masivos Y pidió por la libertad de expresión en la Argentina ¿Qué me decís? Se le va achicando el margen a mi ley Y a la libertad avanza Porque también nos enteramos No hace mucho Hace un rato Nada más Que Alemania Dijo que no va a haber Cita oficial Entre el primer ministro Scholz Y el presidente argentino Tal como estaba previsto Solo Una reunión de cortesía Esto Está vinculado Directamente Con la actitud Que mi ley tiene Con el gobierno de España Porque Antes de que se anunciara esto Hace 48 horas Una funcionaria muy importante de Alemania Le pidió Al gobierno argentino A su presidente Que respete a las autoridades españolas Exacto Tiene consecuencias todo esto Y no son buenas para la Argentina No, para nada Y aparentemente Se va a tener que conformar Únicamente con ese premio Un premio libertario Que va a tener También lo va a tener en España Es decir Que la única reunión formal En este caso Creo que es con la Jefa de gobierno De la ciudad de Madrid Con Ayuso Únicamente Con Ayuso Porque si no tiene entonces En Alemania Va a ser la única Sí Bueno, hay que aprovechar Estos días Le decimos a los periodistas Que seguramente Bueno, a la nación Ya por supuesto Que tiene su lugar ¿No? Pero a todo aquel Que quiere hacerle alguna consulta Porque tiene tiempo ¿Hasta cuándo? Hasta mañana a la tarde Ni siquiera Porque mañana Se va a Rosario Por el día de la bandera Hoy recordaban Hoy la verdad Que Adorni Estaba así como encendido ¿No? Vos sabés que yo lo sigo Lo sigo de cerca Sí Este ha tenido La verdad que No hace bien No hace muy bien Pero Es nuestra obligación Claro, bueno Se ha acordado De frases de Belgrano Se ha acordado de la libertad La vida no es No es nada Si no tiene libertad Y en las últimas horas Vilma Como solemos decir De la boca del dragón Y de aquellos que Insólitamente A nuestro juicio Siguen apoyando Abiertamente A Milay La Unión Industrial Argentina Sacó su propio Informe Sobre la actualidad Industrial Que dice Acerca de la Actividad En distintos Rubros Despachos de cemento Estamos hablando Del mes de mayo Mayo interanual ¿Sí? Menos 27 Autos Menos Casi 28 Camesa Grandes usuarios Industriales Menos 11 y pico Patentamiento De maquinaria Agrícola Menos Casi 23 Estoy leyendo Obviamente No recuerdo De memoria Importaciones Desde Brasil Ni hablar Menos 42 8 Las exportaciones Bueno Acá Menos casi 4 Y la liquidación De divisas De la agroindustria Atende acá Caputo Menos 38% Este Un panorama Pero el déficit Está muy bien ¿Cómo se lo podemos decir? Pero no está bien El déficit ¿Cómo se lo podemos decir? Bueno Bueno En minutos nomás Vamos a tener Paro de subterráneos Y ahora Vamos a saber Muy bien Por qué Estamos en comunicación Con Claudio Telecarbonara Delegado de las trabajadoras Y los trabajadores De subtes En la línea D De subterráneos Y parte de la comisión Directiva Del sindicato Que está siendo víctima De una persecución De naturaleza De orden judicial Telecarbonara Muchas gracias Por atentarnos Aquí estamos Vilma Noche Y Enrique Garrido No, gracias a ustedes Por el espacio Buenas tardes Buenas tardes No me voy a extender yo Sobre el tema Cuéntenos Qué es lo que ha pasado Este Ya no tan insólito No lo que ha ocurrido Porque Estábamos hablando Desde el comienzo Del programa Cerca del poder judicial Que se ha convertido En un verdadero dolor De cabeza Para nuestra sociedad ¿Cómo ha sido Su caso Dele Carbonara? Bueno Sí, es así Lamentablemente Uno se empieza A acostumbrar A cosas que no debería Como estas Como la que vimos En estos días Con los compañeros Y las compañeras Que estuvieron Y que todavía Algunos siguen Presos en cárceles Federales Por salir a A manifestarse ¿No? Sí En el caso nuestro La empresa Inicia una causa Contra una veintena De nosotros Cuando habíamos realizado En el año 2021 Una liberación De molinetes Nos acusa Nos acusa De vándalos De criminales De no sé cuántas cosas Por hacer esto Inicia una causa En el caso Particular mío Cuando va a hacer La denuncia En forma consciente Claro Presenta un domicilio Falso Un domicilio viejo Sí En vez de presentar Mi domicilio Actualizado Que ellos conocían Porque yo había hecho La declaración jurada Que corresponde hacer Cuando uno se muda Y aparte porque la empresa Había tenido conmigo Una Un intercambio Telegráfico Bastante importante ¿No? Más de Posterior 15, 20 telegramas Claro Posteriormente al inicio De la causa O sea Actuó con mala fe ¿Para qué? Para conseguir un fallo Que de otra manera No hubiera conseguido Poder Suspender los fueros Quitarme los fueros Y sancionarme con 15 días Pero más allá Del ataque particular Que es contra mí Sí Nosotros lo tomamos Como lo que es Es un ataque Contra la organización Porque Lo que están tratando De hacer Es que dejemos De denunciar Porque nosotros Las aperturas de molinete Que son Una habitual medida Que realizamos Que son medidas Simpáticas Con los usuarios Que no afectan El servicio Que están justamente Diseñadas Para que tengan repercusión Y poder hacer Conocer A la opinión pública En general Pero en particular Al usuario La situación calamitosa Que tenemos en el subte Con la falta de inversión Falta de mantenimiento Falta de obras El asbesto Los trenes Que se caen a pedazos De hecho Yo estoy en la línea B Y ahora Está interrumpida la línea ¿Sabe por qué? Porque un tren De estos Que tienen 70 años De antigüedad Se quedó Frenado totalmente Y no hay forma De moverlo Porque Como le digo Tienen 70 años No tienen mantenimiento Deberían estar en un museo Y no dando vueltas Bueno ¿Para qué no denunciemos Todo esto? ¿Estos cuáles son Dele Carbonara Para nosotros Y para nuestra audiencia? ¿Son Mitsubishi? ¿Son los CAF? ¿Cuáles son? Los Mitsubishi Son los trenes Que trajeron de Japón En el año 1995 95, 96 Son los que tienen Algunos ya 70 años Desde su fabricación Que O sea Superó la vida útil Diseñada por el fabricante Tres veces ya Claro Bueno ¿Y estos? Para que no denunciemos esto Empieza esta persecución Que no es solo gremial O judicial Sino que también es política Porque yo también he sido Uno de los compañeros Junto con Miriam Bregman Alejandrina Barri Patricio del Corro Que presentamos hace muy poquito Un amparo Para tratar de frenar El aumento sideral De la tarifa del sur O sea Hay una intención De que uno no proteste Que no se queje Aunque en el lugar De trabajo Lo estén matando Como nos están matando A nosotros Porque ya tenemos Compañeros muertos Por el asbesto Bueno No se tiene que quejar uno Y hacer De esta clase de medidas Que no afectan el servicio Igual Claudio Que quieren criminalizar Sí Disculpame Pero quisiera complementar Lo del tema De la causa judicial ¿No? Con que nunca lo Este Lo informaron Nunca lo notificaron ¿No se combina eso Con que usted estaba Cumpliendo funciones Como legislador también? Bueno En el momento En que ocurrió Este hecho En el 2021 Yo estaba De licencia En mis funciones Aquí en el subte Porque había tomado La función pública Como diputado En la provincia De Buenos Aires Ese es otro elemento Más además Para tener en cuenta Pero lo que hay Es una intención Manifiesta Por parte de la empresa De generar este conflicto De generar obviamente Un miedo Entre los compañeros Que digan Bueno ¿Cómo vamos a protestar Si a este compañero Que tiene fuero Que es un compañero Reconocido Le aplican 15 días No digamos nada Aceptemos lo que digan Bajemos la cabeza Y no protestemos Bueno eso es lo que buscan En el caso nuestro No lo van a lograr Porque nosotros Tenemos No solo un compromiso Con nuestros compañeros Sino con los usuarios Porque hay que decirlo Claramente Lo que nosotros denunciamos Es algo que afecta A los usuarios Igual que a nosotros Que haya avestos Los afecta a los usuarios Igual que a nosotros Que no haya mantenimiento Que los trenes Se caigan a pedazos Que se queden frenados Como ahora Que se prendan fuego Que se caigan Los techos Las paredes Que no funcionan Las ascensores Las veces que hemos visto Las veces que hemos visto Últimamente A los pasajeros Caminando por los túneles Bueno eso es producto De la falta De mantenimiento Y de inversión O sea de la desidia De la empresa Con la complicidad Del gobierno De la ciudad Porque no podría pasar Cuyo jefe ahora Amenaza con denunciarlos Penalmente Macri Bueno ahí tenemos Otro ejemplo Porque a nosotros Durante muchos años Nos decían Pero ustedes Hacen paro De esta manera Afectan al trabajador Que viaja ¿Por qué no hacen Otra clase de medidas Que no afecten el servicio? Resulta que hacemos Otras medidas Que no afectan el servicio Que son simpáticas Con el usuario Igual Te persiguen Igual te criminalizan Igual te sancionan ¿Por qué? Porque lo que quieren Es que no protestemos Que no digamos nada Que no denunciemos Ese es el problema No que no Que paremos o no paremos Si abrimos molinete O no abrimos molinete O si ponemos una mesa Para repartir volantes Igualmente Se inician causas Hoy por hoy Tenemos Más de 100 causas Tramitándose En diferentes juzgados Porque la empresa Frente a cada acción nuestra Inicia Una demanda Bueno Nosotros no lo vamos a permitir Porque entendemos Que si Permitimos Que avancen Sobre los derechos Constitucionales Sobre los derechos Gremiales Sobre los derechos Hasta De la vida misma Porque acá Lo que está en juego Es la vida De los usuarios Y la nuestra Bueno No tiene sentido De ser Una organización Colectiva ¿No? De Carbonara Usted decía Que este fallo No lo conoció Usted no conoció Absolutamente No pudo conocer Antes del fallo De la justicia Del trabajo ¿No? No Yo de hecho Tomé conocimiento De la sanción Y de Removieron los fueros Porque Cuando llegué a trabajar Hace unos ocho días Sí Me comunican Me dan un sobre Cerrado Y me dicen Esto te mandó El jefe de línea Cuando abro el sobre Era una fotocopia De De la causa De un No, no de la causa De un telegrama Que había mandado La empresa El día 7 de junio Al domicilio viejo Al que ya sabían Que era viejo O sea Me mandaron el 7 de junio Un telegrama A un domicilio Que ya sabían Que no No estaba O sea Yo tampoco Si voy hasta el final Estoy notificado Facientemente De la causa Pero no importa Nosotros ya presentamos Con los abogados Del sindicato Un recurso de queja Planteando La unanimidad De la sentencia Lo que le quería consultar Porque hay obviamente Mala fe En el armado De la causa ¿Qué es lo que invoca La empresa? Porque además Ustedes estaban En el medio De una protesta Como decían Una protesta Que además es algo Que están parados Por la constitución Y además Que invocan Un perjuicio Que hace a ellos Porque no es al usuario Tampoco en ese caso Y ellos Siempre invocan Que hay un Un incumplimiento De parte nuestra Que hay Un delito Que hay un perjuicio Etcétera Etcétera Siempre tienen una excusa Cuando se trata De perseguir Y sancionar O intentar sancionar A los trabajadores Y la cuestión De los fueros También es la justicia Y la cuestión De los fueros Es una decisión De la justicia Es una decisión De la justicia Pero en este caso A favor de la jueza Hay que decir Que la empresa La engañó A la jueza También Después la jueza Ahora que sabe La verdad Puede tomar La decisión Correcta o no ¿Por qué decía Que la engañó? La justicia Fue engañada Porque la empresa Se presentó Y dijo El señor De Le Carbonara Vive en este domicilio Y era mentira Entonces No solo estaba Actuando de mala fe Contra mí Sino que estaba Engañando a la justicia Estaba mintiendo A la jueza Ahora la jueza Que sabe la verdad Porque ya tiene El escrito Que nosotros presentamos Puede actuar De dos maneras Puede Darle Digamos El día Al reclamo Que estamos haciendo Y decir Que la sentencia No tiene validez Por esta nulidad Que nosotros Estamos señalando Y volver el proceso A foja cero Y empezar todo el proceso Con la posibilidad Que yo me defienda O la justicia Puede decir A mí no me importa Igual Mantengo la sentencia Bueno Esperemos que la justicia Que fue engañada Por la empresa Actúe como corresponde Por lo menos En defensa propia Para que no No la sigan engañando Porque la empresa Engañó a la justicia Y actuó de mala fe En relación A nuestra organización Y a mí mismo Esa es la realidad Dele Carbonara Estamos hablando Con Claudio Dele Carbonara Delegado De De los Trabajadores Las trabajadoras De Subte En la línea B Y bueno Hoy A raíz de lo que está ocurriendo Ustedes llevan adelante Un paro escalonado ¿Podría por favor Darnos los detalles? Bueno En principio Desde las 17 Y hasta las 19 Va a estar paralizándose En servicio En la línea B En la E Y en el premetro Después de eso Desde las 19 Y hasta las 21 Se va a estar paralizando La línea D Y la línea H Y por último Desde las 21 Y hasta el final Del día O hasta la finalización Del servicio Se va a paralizar La línea A Y la línea C Lo hicimos de esta manera Para no parar Todas las líneas juntas Para que siempre Haya una alternativa De viaje Que los usuarios No se queden Sin alternativa Para viajar Porque en definitiva Más allá de los dichos Del jefe de gobierno Y la empresa A nosotros No nos gusta Parar el servicio Sabemos lo que significa Somos usuarios De transporte público Pero lo que no se puede permitir Es que se trate De señalar A los trabajadores Como los delincuentes Cuando los delincuentes Están sentados En los puestos de gerencia De la empresa Y algunos En los sillones De los funcionarios Del gobierno de la ciudad Que son los responsables De que haya muertos En el subte Porque no sacaron El asbesto Cuando lo tenían que sacar Hace más de 20 años Porque no hacen La inversión Porque no hacen El mantenimiento Y porque ponen En riesgo Cotidianamente La vida de millones Por eso nosotros Lo decimos claramente El subte hoy Es una bomba de tiempo No queremos que estalle Por eso estamos Haciendo lo que hacemos Y no vamos a permitir Que nos extorsionen A través de la violencia Y con acciones judiciales Y con nada de esto Para que no lo hagamos Estamos hablando De una criminalización De la protesta En este caso Y le queríamos consultar También, bueno Su opinión Y sé que ha acompañado Los reclamos De lo sucedido En la Plaza de Mayo Sí, de hecho Estábamos En el momento Que inició La represión salvaje De las fuerzas De Mal llamadas de seguridad Son fuerzas represivas Sin ningún motivo Empezaron a tirar Balas de goma Yo estuve A dos metros De varios policías Que por diversión Tiraban cada dos Tres minutos Balazos de goma Al montón Para divertirse Lo mismo que un hidrante Que tiraba agua Por diversión A la gente Después Una cacería humana Para justificar Para justificar La represión Llevándose detenidos Montándole causas Por acusaciones Inexistentes O con pruebas Inexistentes Llevándolos a cárceles Federales La verdad que es una locura Y yo creo que también Persiguen un mismo objetivo ¿No? Que tenga miedo La gente De salir a protestar Que tenga miedo La gente De salir a reclamar Y que en definitiva Perdamos El derecho Que tenemos A resistir Estos planes De hambre De miseria De ajuste Y de represión Que vemos De diferentes gobiernos No solo el nacional Digo acá en la ciudad De Buenos Aires Porque Macri No tiene mucho Que envidiarle ¿No? Al gobierno nacional En el aspecto este De la represión Y la persecución Bueno Eso es lo que entendemos También muchos De los trabajadores del sub Que si no nos organizamos No nos juntamos No resistimos No nos movilizamos Va a ser peor que ahora Dele Carbonara Muchas gracias Por atendernos Toda nuestra solidaridad Y me imagino Que si no hay respuestas Como corresponde A sus reclamos A los reclamos Justos De los trabajadores Y trabajadoras del subte El conflicto Podría llegar a escalar Es una posibilidad Nosotros vamos a Llevar adelante La medida que tenemos Votada Que tenemos Aprobada por el plenario De delegados Y después de esto Debatiremos Y si hay que tomar Alguna medida Como lo hacemos siempre La tomaremos En forma colectiva Y la comunicaremos Con tiempo Para que todo el mundo Sepa Con antelación Que es lo que vamos a hacer Gracias por atendernos Suerte Gracias a ustedes Y gracias por la solidaridad Abrazo grande Igualmente Era Claudio Delegado De la línea B Subterráneos Militante político Integrante De la comisión Directiva Del sindicato De trabajadoras Y trabajadores Del subte Por la minoría Y bueno Ya lo ves Otro perseguido Nosotros decimos siempre La gente Que usa el subte Lo sabe La gente Que usa el subte Todos los días Lo sabe Quienes más cuidan A los Y las Pasajeras Son las Y los Trabajadores Del subte No solo por el tema Del amianto Sino por Las condiciones En que se encuentran Los coches Lo viejos Que son Ustedes escucharon Los Mitsubishi Llegan a tener 70 años También están los otros Los CAF Que son un dolor De cabeza Y agreguemos a esto El hecho de que Cuando La ciudad De Buenos Aires El gobierno De Mauricio Macri Compró Esos Los españoles Claro Los trabajadores Españoles Ya sabían Que los coches Tenían asbesto Dieron a conocer Lo dieron a conocer Lo comunicaron Aquí A la Argentina A sus colegas De la Argentina Y no hubo Nada Que hacer De la Argentina De la Argentina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Junto a la miseria vive el hombre Bueno, mientras esperamos el milagro Claro que es este tema de las pelotas Y nosotros vamos esperando el milagro Una solución a todo lo que estamos diciendo Vamos a recordar, te parece ¿Quiénes son los 5 detenidos de los que hablábamos Y quedan en la causa? Importante, claro que sí Patricia Calarco Arredondo Que está acusada de quemar bicicletas Situadas en la plaza del Congreso David Sica Acusado de golpear a un policía Por esto digo, las acusaciones tienen Hay que ver si las filmaciones son Cristian Fernando Valiente Disturbios, arriesgar elementos contra la policía Otro de arrojar piedras Roberto García María de la Cruz Gómez Facundo Ezequiel Gómez Los acusan de saltar vallados De todo esto, bueno En algunos casos se dice que hay Algunas pruebas que dirían lo contrario Y también vamos a esperar que dice la jueza Uno de ellos, creo que los que eran estudiantes de la USAM Me parece que han sido liberados en el día de ayer Uno de los chicos que eran estudiantes y trabajadores Pero en general, como decíamos La mayoría son gente joven creo que la que quedaba Había poca gente Parece que estaban elegidos Porque mirá que estaba mezclado Da la sensación Porque los fueron a buscar unas cuadras a la redonda Nunca había duda de que estaba todo planeado Ah, nos estamos yendo Nos estamos yendo Con gusto nos quedaríamos un rato más Pero ya vienen nuestros compañeros de Serendipia Hay muchísima, muchísima información Acordate del paro escalonado de Subtes Que empieza a las 5 de la tarde en distintas líneas Gracias a nuestro pedador técnico y mucho más Martín Loza Nosotros somos Bill Manoche y Enrique Garrido Nos pueden, igual, nos pueden seguir Como Horas Extras en Facebook Y también en X como Horas Extras Ok Hasta el próximo miércoles ¡Gracias! 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 Las horas extras llegaron a su fina Nos reencontramos el próximo miércoles a las 15 en Radio Caput Hasta su propia mirada En Caput Quiero contarles un poco que pasa en Radio Caput Pasan cosas Y cuando uno entra todos te esperan con una sonrisa La pesera se llena de gente Esa radio sonríe Don't ríen.